Los Melodistas Hay que saberlas conservar, planchar A planchar de una huella Es algo Bueno Pues fíjate que Uno de los casos de fin de semana Este fin de semana Que recién termina Y que se movió un poco Comentarios en las redes sociales Y en los medios también Y sobre todo en los medios Fue el secuestro y rescate De un futbolista De Pulido Será cierto Pues no lo sé Pero mira aquí la cuestión es Hemos Hablado En este espacio sobre la ausencia del Estado Si, ya varias veces En el caso de los niños En el caso De las mujeres Que son acosadas Y acusadas De ser acosadas Y en donde el Estado Simplemente brilla por su ausencia Y ahora en el caso de un futbolista El Estado Puso todo Para rescatarlo Las fuerzas federales Lo rescataron El gobernador de Tamaulipas Dispuso De los vehículos oficiales Para que se transportara Y recibió el futbolista Pulido Una llamada Del secretario de Gobernación Para ver si estaba bien ¿No? Híjole aquí Con todas las mujeres Secuestradas en Puebla Claro Mujeres desaparecidas Jóvenes desaparecidas No solo de los recursos De ley Sino de los que van más allá Porque vehículos oficiales De uso oficial Son para transportar A esta persona ¿No? O sea Del vehículo personal Del gobernador ¿Es un buen futbolista? Por lo menos Pues juega en Grecia En un equipo de Grecia ¿No? Ni siquiera juega aquí No, ni siquiera Pero hay que ser Una persona mediática Hay que ser Una persona pública Para que El escándalo De medios No transgreda O no haga evidente Esta ausencia del Estado ¿No? Y entonces El Estado Ahora sí pone Todos sus recursos Y te digo Un poco más allá De ellos Para que Se note Que el Estado Podría generar Un escándalo internacional Como sería este Inmediatamente intervenimos ¿No? Pero los linchamientos Los linchamientos Que acaba Acaba de haber cuatro En esta semana Este Puebla Es un foco Interesantísimo Los diarios internacionales Dedican un espacio Al tema de Los linchamientos Y citan a Puebla ¿Qué cosa? Y ese Esos linchamientos Y no hay linchamiento político Que ese también podría ponerse No Es en el caso De un presunto Ladrón de vehículos ¿No? De una moto Y de un policía Y de un policía Que resultó muerto Que lo estaba custodiando Así que cumplió Con su bebé Y bien Y bien Pero Estos linchamientos También te hablan De la ausencia Del Estado ¿No? De educación De la seguridad Del orden De que no hay un orden Estamos en una sociedad caótica Pero Cuando se trata De un personaje público De un personaje Del que Que es Más o menos conocido Sobre todo Que tiene Arraiga popular Como es el fútbol ¿No? Resulta que Entonces ahora sí Hay que poner los recursos Del Estado Por cuestiones De imagen Y aquí es donde Quiero reflexionar Es tanta La fuerza Teórica De la imagen Pública De como se trabaja A partir De las ideas Del funcionalismo Que Se dedican Enormes Recursos Económicos Materiales Tecnológicos E intelectuales Para La construcción Y preservación De una imagen Que no necesariamente Corresponde De la realidad Es decir Se construye Una simulación ¿No? Estamos hablando Entonces De un Estado simulado ¿No? ¿Sí? Sí, sí En donde Y donde todo el mundo Asume su papel De palero De esta simulación De cómplice Claro Sobre todo Los medios ¿No? Bueno Eso es un par Y no solo Asumen un papel De cómplice Sino son Los Hacedores De esta simulación ¿No? En el caso De que yo creo Que estamos llegando A que el Estado Se está convirtiendo No en el gobierno Como tal Sino En la iniciativa privada Específicamente Los medios ¿No? Televisa Es parte del Estado Ya ¿No? Hace leyes Bueno Los poderes fácticos Claro Esos poderes fácticos Que son El Estado De hecho Como su nombre Lo dice ¿No? Ahí tenemos De repente Problemas De que El medio No No corresponde A los principios De organización Social Que están Contemplados En la Constitución ¿No? Es decir Los medios Televisa Telesteca Las radiodifusoras Son concesiones Es decir Están utilizando Algo que es propiedad Del Estado Para beneficio Económico Y a cambio De ese beneficio Económico Deben de Un servicio Hay un tema Que lo ha desarrollado Mucho Fernando Villavilla Y algunos otros Estudiosos Analistas Las concesiones De De Los medios Masivos Radio Televisión O sea Los que usan Los espacios De la nación Digamos Así Estos Son Dados por el Estado A determinadas personas Claro No son subastados No son licitados Públicamente Según las Cualidades Las características El uso Que le vais a dar Y todos estos medios Que venden los tiempos Que son los tiempos Que circulan Que andan Las ondas Hertzianas Etcétera Representan Un poderoso Ingreso Para las empresas Claro De hecho Las licitaciones Se dan por modelos De negocio Claro Y uno que ya tiene Dos o dos radiodifusoras O diez radiodifusoras Es más fácil Que tengan Otras diez A uno que no tiene Ninguna Y que ha trabajado Toda su vida En los medios Electrónicos Buscando tener Una concesión Y que nunca se la van a dar Pero no tiene el enganche Yo te cito el caso Por ejemplo De la familia Mastreta En el caso de Puebla Que les dieron Una concesión De radio En el sexenio De Carlos Salinas De Gortari Por la relación Que tenía Héctor Aguilar Camín Con Carlos Salinas De Gortari Les dieron una concesión Gracias Y esa concesión Pues Durante un tiempo La usaron Hicieron dinero No lo sé Y terminaron vendiéndosela A otros radiodifusoras Que ya tenía Una cantidad De estas Ciertas Realmente El propio estado Ha beneficiado A estos Que no se convierten O en sus verdugos O en sus socios O en sus cómplices Y finalmente Se mantiene Esta red de corrupción Que hay en el país Auspiciada Por todos Los que están En la oligarquía Claro Originalmente Ellos se contemplaban Estos concesionarios Como soldados Del gobierno A partir de los beneficios Que les daban Acuérdate Pero ahora El gobierno Se está convirtiendo En soldado De estos medios Sí O sea Han superado Su función Claro De ser los Se han vuelto Los instrumentos Para controlar La sociedad civil Y ahora son parte Del ejercicio Del poder Claro Ay que fuerte Y de ahí De ahí La notoria ausencia Del estado Sí De ahí La cobertura Que se le da Al rescate De este futbolista Que por supuesto Los medios Vanaglorian A las fuerzas Del estado Sobre todo A las fuerzas Federales En Ojo En tiempos electorales Sí ¿No? Sí Tienen una connotación Totalmente relacionada En este fin de semana De cierre de campañas Sucede esto ¿No? Y dicen Piensa mal Y acertarás Sí No tenemos ningún elemento Para afirmar Que fue algo sembrado Que fue Algo Al estilo Loret de Mola Una estrategia Para demostrar Que el estado Funciona Pero En un estado Donde hay un índice De violencia Terrible Y donde el PRI No puede hablar De Que ha hecho algo Porque sería Tanto como el burro Hablando de orejas ¿No? Simplemente Todavía queda la duda De los cuales Desaparecidos Claro Y los cadáveres Que encontraron Ahora de los ciento y pico Que no sabes de dónde Más la playa Más Más Te remontas A la época De la guerra Y en el estado De guerrero Pues sí La cantidad De desaparecidos Y de Chiapas Y de Oaxaca Y de Puebla Mismo Pues recordemos La figura También ya fuerte De José Luis Barra De Piedras Que sigue buscando A su hijo Después de cuarenta Y tantos años Evidentemente Ya sabe Que no lo va a encontrar Pero bueno Por lo menos Un par valiente Que ahí está Corretando la llaga En cambio Ni una semana Desde el costo Llegó este futbolista Es impresionante ¿No? Qué interesante Entonces Algo Algo Estos son síntomas De esa Creo yo Estar simulado ¿No? Qué interesante ¿No? Siguiendo con el tema De la audiencia De esta Muy bien Muy bien Maestro Noé Ha sido un placer Como siempre Como siempre Pues los medios Nos hablan De esta simulación Y fíjate Los medios De redes sociales Llevados A temas exitosos Generan El caso De los porquis De Veracruz Claro Por ejemplo Que la prensa Que los medios Normales Se cerraron Y mira hasta Donde ha llegado La tema ¿No? Con la detención De uno de los responsables De ahí que La tesis Del estado simulado Sea más fuerte ¿No? De la del estado simulado Muy bien Bueno Maestro Muchas gracias Nos vemos la semana que entra Los videojuegos Nos vemos la próxima Que se sintetizó No se sintetizó No se sintetizó No se sintetizó No se sintetizó Gracias.